Y ahora con esta última canción, hemos llegado al final, no sin antes de Cíos, que tanto para mí como creo que para todas ellas, ha sido un placer estar aquí, ha sido un placer y un orgullo estar aquí en Marcilla, pueblo de grandes joteros, pueblo de gran gente, paso es mi madre de aquí, y un gran pueblo que esperamos que no sea la última vez que estemos aquí con vosotros, y que con el fresco que hacéis y esperándoos la cena, yo creo que un poquico os ha tenido que gustar la actuación porque aguantáis aquí como un clavo. Bueno Marcilla, de verdad, no me quiero despedir sin antes de Cíos, gracias, muchas gracias, que Estampa Navarra ha grabado este año un nuevo CD, un CD grabado con todo nuestro cariño, y que muy contentos al final de la actuación, os lo venderemos con mucho cariño, os lo venderá la de Murillo que le toca hoy. Así llega mi madre antes de acaso y me hace ya la cena y así puedo cenar por lo menos. Porque el otro día me dijo que si la tortilla era de huevo. Bueno, ¿qué me dice este hombre? He dicho madre, ¿eh? No voy a saber yo dónde es mi padre. Mi padre ha asistado mucho en los bares. No, 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 se ha equivocado, se ha equivocado, se ha equivocado, se ha equivocado, ha dicho padre. Ha dicho madre que le he oído yo, ahora lo voy a defender yo. O sea, la de Murillo el Bruto, que en octavo le... Ahí va. Espontáneo. Que nos va a cantar una jota. Pues dale. Luego sigo, ¿eh? Después despidiéndome. ¡Aplauso para el valiente, hombre! ¡Aplauso para el valiente! Y con una marcha en la frente... Y he visto un acta a la vela... Y con una marcha en la frente... Y es la mancha de la onda... ¡A la valiente! Y no la borra... Ni la muerte... Y no la borra... Ni la muerte... Y he visto una... Calavera... ¡Bravo! 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 Bueno, Martilla... Como os iba diciendo, eso, lo del CD... Me había quedado lo del CD, ¿verdad? Bueno, que habíamos grabado un CD... Que con mucho cariño... Que con mucho cariño os lo venderemos sin nada, Marcilla... Que nos despedimos con un popurri de canciones... Que seguro que habéis cantado ya estas fiestas... El aldeano tiró la piedra... Paga luz, Mariluz... ¿A que os la sabéis? Pues a ver si invitáis un poco más que en el pueblo de esta... Por favor, que es que luego están todo el día machacándome... ¿Eh? Vamos a enseñarles cómo cantamos aquí en esta zona... Lo que le jode que en el suyo no cantaron bien... Pues si en el mío cantaron que estuve a punto de llevarlos en autobús al tuyo para enseñarlos... ¡Ándala! Bueno, vamos con el popurri, Marcilla... Un abrazo grande y hasta siempre... Gracias... ¿Esta qué? Esta es la de la Loles... ¡Esta es la de la Loles! ¿O no? ¡Juega! ¡Venga todos! ¡Arriba esas palmas! ¡El vino que vende Asunción! ¡Ni es claro, ni es tinto, ni tiene color! ¡El vino que vende Asunción! ¡Ni es claro, ni es tinto, ni tiene color! ¡Asunción, Asunción! ¡Esta me dio de vino al forrón! ¡Asunción, Asunción! ¡Esta me dio de vino al forrón! ¡Pobrecitos los borrachos que estáis en el campo santo! ¡Pobrecitos los borrachos que estáis en el campo santo! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haber bebido tanto! ¡Preparados que ahora viene el apagaluz, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Apagaluz, Mariluz, apagaluz! ¡Venga, Partilla, que no se os salve! ¡Eso no puedo vivir con tanta luz! ¡Los borrachos en el cementerio juegan a luz! ¡Venga, más fuerte vosotros ahora! ¡Mariluz! ¡Mira, Leire, cómo se les oye, ven! ¡Al que no le guste el vino! ¡Que se vaya a la cama! ¡Que deje la puerta abierta! ¡Que nos vamos de parranda! ¡Pero se les oye más que a tu pueblo, eh! Si no sabes bailar, no sé cómo vas a hacer pa' bailar el vals este allá ¡Ya te enseñaré a ti! ¡Ahora afilar! ¡Afilar, afilar, afilar! ¡Cuchillos, navajas, tijeras! ¡Venga, Partilla! ¡Cobrecito afilador! ¡Qué mala vida te espera! ¡Oh, señor Colón! ¡Oh, señor Colón! ¡Cómo le va por el mundo! ¡Oh, señor Colón! ¡A ver si saben estos de Martilla! ¡Quién tiró la piedra! ¡Eh, por allá sí, por aquí! ¡Quién tiró la piedra! ¡Sí, sí, sí, no saben! ¡Cinco de este lado! ¡Ven todos, arriba esas palmas! El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró ¡Venga, está pa' que la cantéis vosotros fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Te merezco un gran nacer! ¡A ver, a ver vosotros! ¡En mi pueblo somos menos y no escucho más, eh! ¡Otra vez fuerte! ¡Está con los suyos! ¡Supendo, supendo! ¡Te merezco un gran nacer! Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto En el testamento que me han de enterrar Que me han de enterrar En una bodeba, al pie de una cuba Con un grano de uva en el paladar En el paladar Cada vez que te emborrachas, Manuel Tú vienes en busca mía, Manuel Ojalá te emborracharas, Manuel Todas las horas del día, Manuel ¡Ay, Manuelito, Manuel! ¡Ay, Manuelito, Manuel! ¡Arriba esas palmas, Martilla, que acabamos ya! ¡Esta sí que la sabéis todos! ¡Segurísimo! ¡Va, Palma! ¡Venga todos con nosotros! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín 1 de enero, 2 de febrero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Martillas, para siempre!